DJ, Sarper, Sarper, Ultepec, México Escucha los mejores éxitos Y tantas veces, estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tantas veces, fingiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Paz no, aunque me duela Es mejor No, voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Escucha los mejores éxitos No, voy a olvidarte de mí Me dejas así Sin importarte nada Sabiendo que yo Te amo Te amo En verdad Yo no sé lo que pasa En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame 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 Cómo sufro por ti No podría vivir Alejado Y vives No te vayas Mi amor No me abandones Si yo Te amo De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Escucha los mejores éxitos No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Qué sorpresa Qué sorpresa Qué sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti Mi amor Escucha los mejores éxitos Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Hoy Antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Escucha los mejores éxitos Antes de que te marches Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No cesar Sin ti Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No cesar Sin ti Te amo Como fui a enamorarme de ti Si yo sabía Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Escucha los mejores éxitos Ya no era yo Ya no era yo De mi alma dueño Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era yo Si envejecido estoy de penas Como fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a enamorarme de ti Un abrazo que encierra entre la angustia Mi cara que quema Que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual que talo a una flor Como fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Como fui a hacer tan mía esta canción Que mata Que se da la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grida Que encuentra Solo vacío Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor